Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy es miércoles de video y les traigo un videito de outfit con una ropa nueva que tengo, así que de verdad espero que les guste. Y antes de comenzar les quiero decir y agradecer que muchas gracias por todas las personas que se preocuparon por mi salud, porque la semana que pasó en la que no subí videito fue porque me agarré un virus estomacal y estuve toda la semana mal, con vómito y todos esos malestares que trae un virus. Pero lo bueno es que ya estoy bien, estoy recuperada, me siento al 100 y bueno, no hablo más y vamos con el video y espero que realmente les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte baja del mundo estamos llegando al verano y es tan fresquita porque aquí en Chile si hace calor, hace calor. Entonces siento que está súper rica para la temporada, aparte para que estamos con cosas, todo lo que sea sin hombro está full tendencia. Yo les voy a ser súper sincera, yo creo que todas hemos tenido como ese prejuicio de las páginas chinas, pero también yo al ver muchos videos siempre eran como dos o tres marcas que son como las que resaltaban de toda esta ropa, que era la de buena calidad. Y bueno, una de esas es Chihín, que es de donde es esta polera y yo la encontré súper realmente de cómo está hecha, su material, a mí me pareció. Aparte que esta polera vale 8.000 pesos, entonces yo creo que está súper bien entre precio y calidad. Aproximadamente eran como 11.86 euros, algo así, pero en precios chilenos serían como unos 8.200 pesos, algo así. Igual como dato, yo esta polera, este ojito que tiene como detalle, yo me lo puse para atrás, pero ahora mientras estaba viendo la foto de la chica la tenía hacia adelante. Así que ustedes pueden utilizarlo como más les guste. Y lo otro que utilicé en este outfit que realmente me encantó y yo creo que fue una de las cosas, si es que no fue la cosa que más me fascinó de todo esto, fue esta chaquetita, color rosadito, chicle, claro, sandía, como le quieran decir. Este es un bumper, muy de moda. Ah, como para que te den referencia, las dos cosas las pedí en talla S. También debo decir que las costuras están súper bien y que es súper abrigadito, o sea, no digo abrigadito para el invierno, pero se nota que es como el gruesecito, típico como para la tarde de verano cuando corro un poquito de brisa helada, ya, está pero perfecto. Y además que yo lo encontré a un súper buen precio porque, como les digo, yo tenía la desconfianza de que puede llegar a una cosa así como telecebolla y estoy realmente sorprendida. Y esta vale aproximadamente 20.000 pesos chilenos, que era algo así como 27 euros, más o menos. De todas maneras, los slings de cada prenda van a estar abajito y una de las cosas que más me motivó para poder hacer estos outfits con esta ropa es para que ustedes también tengan ojo con las tallas. Porque para que calce más o menos yo mido 1.63 y este bumper es S y como pueden ver me calzó perfecto y yo normalmente soy talla M de arriba, cosa que si ustedes quieren pedirlo tienen que tener ojo. Lo bueno es que igual esta marca, yo por lo que vi las medidas calzó completamente con lo que llegó, así que igual por eso se pueden sentir tranquilas y el pedido llega en un mes en bolsita bonito sin ningún drama. Gracias por ver el video. Para este segundo outfit lo nuevo que tenía era la linda blusita sin hombros. Esta es realmente coqueta. Cuando llegó yo dije, que corta, porque claro, uno la ve como así y es como que cortita, pero claro, uno está acostumbrado como a verlo acá. Pero ya cuando te lo pones a los hombritos la polera ya queda como tapando la pancita que a mí no me gusta mostrarla. Y a mí esta me gustó muchísimo, insisto, con las dos páginas. Ah, creo que no lo dije. Esta polera es de Runway y creo que puedo decir que me siento privilegiada de que justamente hayan sido dos marcas que tienen ropa buena, de buena calidad. Y como les digo, estoy realmente sorprendida con la tela. La única cosita diminuta, diminuta, diminuta que no me gustó de esta polerita es que tiene como el tirante muy agresor, muy apretado. Y a veces si me muevo un poco o algo así se me tiende a subir mucho la polera porque como el elástico está bien firme. Así que si alguna sabe cómo puedo hacer que el elástico quede un poquito más jetoncito, más suelto para que no se me suba, déjenme en los comentarios para entrar a probar. Pero fuera de eso, de que el elástico como que se me suba un poquito, la polera está perfecta. Y una de las cosas que más me gustó es que la manga fuera aquí abierta, que sea como que está cerrado y de repente ¡BOOM! salen los brazos. Y antes que se me olvide, esta salió aproximadamente 14 dólares, que es algo así como unos 9000 pesos chilenos. Y para este tercer outfit lo nuevo es la blusita. Como pueden ver, estuve repitiendo un poco la parte de abajo porque realmente me gustó mucho cómo se veía con eso. También me gusta cómo se ve con pantalones. Pero, bueno, ahora que les voy a hablar de ella van a entender. Esta es una tela muy... no sé, es como la típica tela para este tipo de polera. No sé cómo explicarlo, que es así como bien sueltecita, bien como que ¡ah! hay espacio para todo. Y eso la hace un poquito transparente. Entonces, en la parte de abajo, y yo todos los pantalones que utilizo son arriba, sobre el ombligo. Entonces, acá se traslucía un poco el pantalón. Solo por eso, si ustedes utilizan pantalones más abajito, más como a la cadera, le va a quedar pero perfecto. Así que, por eso quise repetir la parte de abajo. Pero, una de las cosas que más me gusta de esta blusita es que, no sé, el detalle que tiene acá está súper bien hecho. Es como si estuviera, no sé, como tejido. Y esta es de runway y salió aproximadamente unos 18 dólares. Que es algo así como 11 mil pesos chilenos. Lo cual, le encuentro un precio más que suficiente para lo linda que es. ¡Yay! Espero que les haya gustado de todo corazón. De la historia, si les gustó este video. Y si es que les gustaron los outfits. Y suscríbanse al canal, aquí abajito. Para que no se pierdan de ningún nuevo video, ni los super miércoles, ni los audídeos. Recuerden que tenemos el canal de vlogs. Donde les estamos mostrando un poquito de lo que hacemos en la semana. La rubia y el jopo, ustedes saben. Y también aquí están mis redes sociales para que me puedan seguir. Y contarme cosas que les gustó, que no les gustó. Y eso. Las adoro mucho y nos vemos el sábado. Un besito. ¡Chau!